Saludamos al vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi, quien nos acompaña vía Zoom, a quien queremos preguntarle, ¿qué pasa con las elecciones judiciales? ¿Cuándo tendría que responder el Tribunal Constitucional para ver si se van a realizar o no? Ya se ha recorrido al 15 de diciembre y hasta eso está con incertidumbre todavía. Vocal, bienvenido, buenos días. Sí, estimado Gerardo, muy buenos días. Sí, quiero dejar muy bien claro que nosotros proseguimos conforme a nuestro calendario electoral rumbo al domingo 15 de diciembre, ¿no? Estamos trabajando de manera normal, pero de pronto había ayer un trascendido, ¿sí? En las redes, en algunos medios, de que se habría paralizado el proceso electoral judicial. Quiero aclarar que no hemos sido notificados, ¿no? De ninguna forma, ni por WhatsApp, ni por correo, ni en físico. No hemos sido notificados. Por tanto, nosotros proseguimos, ¿sí? En nuestro proceso electoral judicial. Pero, a la advertencia. El Tribunal Constitucional ni por si acaso debería interrumpir, paralizar este proceso electoral judicial. Ni por si acaso, no debería cometer injerencia en este proceso electoral judicial. Ni en este, ni en cualquier proceso electoral, estimado Gerardo. Sería nefasto. Sería nefasto. ¿Por qué? Porque no se puede parcelar un proceso electoral cualquiera, de verdad. Por eso hacemos este llamado. Invocamos, más bien, que se respete el principio de preclusión, que significa que no se puede retrotraer actividades de un proceso electoral hacia atrás. Por supuesto. Ahora, hay cosas que no se pueden hacer o no se deberían hacer, pero lastimosamente se han hecho en nuestro país a causa de lo político y todo lo que hemos venido arrastrando, principalmente con este proceso de elecciones judiciales. Entonces, entendemos, vocal, que ustedes continúan como si no hubiera ningún contratiempo con lo planificado hasta el 15 de diciembre, a no ser que en cualquiera de estos días, de acá al 15 de diciembre, el Tribunal Constitucional diga lo contrario y paralice, suspenda. Eso es lo que estamos entendiendo. Ustedes continúan con normalidad con el cronograma. Correcto, estimado Gerardo. Nosotros continuamos, tenemos una agenda. Este próximo domingo, viernes 15 de noviembre, vamos a sortear más de 230 mil jurados. Este viernes 15 de noviembre, vamos a contratar más de 8 mil notarios. Estamos culminando, terminando la impresión de papeletas. Todo avanza. Conforme a nuestro calendario. Perfecto. Estamos, sí, sí, cualquier, si hubiera alguna noticia, de verdad, lo comunicaremos inmediatamente. Bien, tenemos un problema con su audio vocal. Entonces, a ver, todo confirmado desde el Tribunal Supremo Electoral para el 15 de diciembre, día de votación. El cronograma avanza. El 15 de noviembre se sortean a los jurados electorales. Imaginamos que ese fin de semana, domingo, como habitualmente se hace, van a publicar a nivel nacional, ¿verdad? Así es, así es. Publicaremos el siguiente domingo, pero el sorteo será público y ya se conocerá en nuestro sistema. Yo participo el próximo viernes 15 de noviembre. Perfecto. ¿Es para el 15 de diciembre? Así es, estimado, Gerardo. Nosotros, con estricto apego a la Constitución, garantizamos llevar adelante este proceso electoral, judicial, y habrá jornada electoral el próximo domingo 15 de diciembre. ¿Y por qué? Porque es un mandato constitucional. Perfecto. Vocal, muchas gracias por su tiempo y por estos detalles que le brinda la población. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, estimado Gerardo. Tenga usted buenos días. Que tenga buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!